Imagina que una sola flor pinta el mundo entero de color Que bien sienta ver alrededor tanta pañoleta y solo un corazón Hoy podemos decidir el futuro que queramos Describiendo nuestra historia paso a paso Paso a paso, paso a paso Que resuene fuerte nuestra voz, paso adelante con valor No tenemos la intención de colgarles a otros en marrón Cuando los demás se van, nosotros los queramos Cuando los demás se rinden, avanzamos, avanzamos Caminar, caminar, haz que fluya la regalina Caminar, caminar, simplemente tú Caminar, caminar, tu cabeza una forma de vida Caminar, caminar, si eres escau tú Caminar, 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 si eres escau tú Caminar, caminar, si eres escau tú Caminar, caminar, caminar Caminar, caminar, si eres es grande Caminar, caminar Caminar, caminar